Hay aplausos, aplausos por aquí Luis Albert, muchísimas gracias por acompañarnos en la gran consulta y qué bien, no se puede empezar mejor la mañana que con esta música. Bueno, con esta música, con este montaje que tenéis y con esto que tenéis aquí atrás, que esto es maravilloso y el sol, que nos ha dado una tregua hoy. Bueno, has publicado 10 discos, el último en 2020 es un proyecto muy especial, ¿no? Bueno, es un proyecto especial por muchos motivos. Yo diría que el principal es porque es el disco post-pandemic, que digo yo, y que fue el disco que grabé justo cuando nos dejaron, nos dieron permiso para empezar a salir, a salir de casa, cogí a la familia y nos fuimos a la montaña, nos fuimos a la Tramontana, que aquí tenemos un sitio maravilloso que es la Serra de Tramontana, es un sitio verde, natural, salvaje y maravilloso, donde realmente te puedes esconder e incluso perder. Y es un poco lo que hice yo, coger a la familia y perderme en el trabajo de crear un disco nuevo. Se te nota que estás enamorado de esta tierra que es tu casa. ¿Influye a la hora de componer, de inspirarte, pues todo esto que nos rodea? Sí que influye, sí que influye, yo diría que logísticamente, porque obviamente al vivir en una isla, pues las opciones de salir con el coche, irte a buscar sitios diferentes, pues está acotado. Obviamente al ser una isla no tienes mucha más salida. Y sí que influye porque yo he sido como muy cabezota y siempre me he querido quedar aquí. No me he mudado a Madrid, no me he mudado a Los Ángeles, no me he ido a Nueva York, no me he ido a ningún sitio. Y la tierra, y este sol, y el clima, y la luz y todo, pues hace que esté como agarrado aquí de alguna forma. Y agarrado significa componer en Mallorca siempre. Casi todos mis discos han sido compuestos aquí. ¿Cómo surge ese proceso de producción de una canción? Bueno, hay muchas. Hay muchas. Sí, sí y no. Puedes dedicarle las horas que quieras. De hecho dicen que la producción de un disco no se acaba, sino que se abandona. Llega un momento que es como, mira, la dejamos así y ya está, porque puedes seguir introduciendo instrumentos, dándole vueltas a la canción, dándole formas diferentes, pero llega un momento que dices, vale, hasta aquí hemos llegado. Normalmente las discográficas son las que te ponen una fecha límite y te dicen que entregues el disco tal como está. Pero el proceso es muy diferente para muchos artistas. Yo creo que cada uno tiene sus métodos. Para mí siempre es coger una acústica y una libreta, escribir cuatro ideas y a partir de ahí buscar formas de grabar. Hoy en día con un ordenador, incluso con un teléfono móvil puedes grabar un disco. Ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Ha cambiado muchísimo. Yo ahora mismo tengo lo que hace 15 años era impagable metido en un ordenador portátil en la mochila. Quiero decir, los mismos sonidos, las reverbs, efectos y demás. Sí que ha cambiado. Hoy en día puedes ganar un Grammy con una canción grabada en un móvil. Billie Eilish o artistas de esos que ahora mismo son lo más de lo más, pues muchas canciones las graban casi casi con un ordenador en el baño de su casa. Quiero decir, luego ganas un Grammy y haces giras mundiales. O sea que casi casi todo está aquí y luego la forma de plasmarlo pues es infinita. ¿Esas nuevas tecnologías hacen que dedicarse a esto de la música sea más fácil o más difícil? Buena pregunta. Porque ahora también tenéis mucha más competencia, ¿no? Sí. Yo creo que también es una criba de la que mucha gente no es consciente, ¿no? Al estar metido en el medio y conocer un poco los formatos de grabación y demás, pues puedes oler cuando algo no es tan bueno y está muy maquillado. Y cuando algo es bueno de por sí y es bueno desde el corazón, ¿no? O sea que una voz sin efectos y a pelo, al aire, sin micro, pues es casi más definitorio de que un artista es bueno que con mil efectos y con una producción súper millonaria, ¿no? O sea que, bueno, la tecnología puede jugar una mala pasada siempre. ¿Qué es lo mejor de dedicarse a la música? Guau, lo mejor. Yo te puedo decir que para mí lo mejor es lo que me transmite, lo que me hace sacar de dentro. Para mí es como un exorcismo cada vez que canto, ¿no? Saco cosas que a lo mejor por mí mismo en una conversación no podría sacar, ¿no? Pero la melodía me lleva hacia algunos recovecos de mi interior, pues que la música lo saca y lo saca a flote, ¿no? Y que si no, pues se quedarían dentro de mí y no lo sabría exteriorizar de otra forma. La comunión con el público. ¿Cómo hemos llevado este parón de coronavirus? Guau, pues ha sido duro, ha sido duro, no te voy a engañar. Ha sido duro porque, bueno, yo concretamente busqué una solución y junto a mi mujer descubrimos un formato de llegar a las casas vía, pues como hoy en día se hacen todas las reuniones casi casi que es por Zoom o por estas videoconferencias y a través de esas videoconferencias pues llegamos a las casas de mucha gente, ¿no? Pero el hecho de salir a un escenario y notar la vibración y los gritos de la gente y el corear canciones, eso está empezando a llegar ahora. De hecho, muy paulatinamente, ¿no? Pero bueno, llegará otra vez y volverá y estaremos aquí. Hablábamos antes de tu último trabajo, llegó tras un parón. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues que se juntó el hambre con las ganas de comer, creo yo, ¿no? O sea, se juntó un espacio maravilloso donde yo tenía muchas ganas de sacar cosas de mí, cosas, vivencias y nuevas experiencias de mi vida y las ganas llegaron justo en el momento en el que estaba en el espacio perfecto, ¿no? Como esa Sierra de Tramuntana que te decía con mi familia y creo que ellos hicieron un poco de exorcistas, ¿no? Por volver un poco a eso que te decía, ¿no? De sacarme eso de dentro que se quedó plasmado en un disco que se llama Evergreen Oak y que hoy en día pues está en las tiendas y que hace dos años no daba un duro por volver a hacer un disco, ni una gira, ni un concierto, ¿no? Tu última gira, el año pasado fue en formato muy íntimo. Compartiste de cerca con el público tu música, tus guitarras, tus discos, tus libros. Una mezcla entre tus propias vivencias con tus canciones. Pues sí, fue una gira muy divertida. Muy divertida porque yo estaba acostumbrado a ir un poco más encorsetado, a hacer giras como con banda, con un repertorio, con un principio y con un final. Y estas giras eran conciertos de dos horas, tres horas, donde de repente el público era partícipe, donde el público ha participado desde el principio hasta el final, incluso saliendo a tocar conmigo, haciendo preguntas. Y he descubierto un lado del público que no conocía, ¿no? Que es el de preguntarles cosas y dialogar con ellos, ¿no? Se hace una barrera muchas veces cuando estás encima del escenario del artista y el público, ¿no? Es como que son dos roles como ya muy definidos, pero en cuanto te saltas esa barrera, pues puede ser inclusive más maravilloso, ¿no? Que es hacer a la gente partícipe, incluso se han creado coloquios. Yo diría que he hecho conciertos que he tocado a lo mejor seis canciones y he hablado dos horas y media, ¿no? Y para muchos parecerá un rollo, o sea, para quienes no. Pero yo creo que son unos conciertos que estaban muy definidos a los seguidores que yo tengo, a los fans. Y donde mucha gente tenía preguntas que hacerme y cosas que querían saber, incluso pues espinillas de salir a tocar conmigo, cantar conmigo, ¿no? Y estos conciertos han sido para eso, ¿no? Y de hecho es un formato que no lo voy a frenar, sino que voy a dejarlo que vaya madurando y moviéndose porque es sin duda, o sin duda son las giras o la gira que he hecho más satisfactoria con diferencia. Has actuado en algunos de los festivales más importantes a nivel internacional, en Reino Unido, en México, el BBK, el Sonorama. ¿Qué te espera estos meses? ¿Qué podemos anunciar? Que yo creo que igual podemos anunciar algo. Bueno, pues hoy en día, realmente cuando anuncio un concierto y más con banda, es casi casi un evento único y exclusivo, ¿no? O sea, de hecho, hoy puedo decir ya que el próximo 23 de julio estaremos tocando aquí en Mallorca con banda. 23 de julio. 23 de julio. Y lo dejamos. En Inca, que hoy es el único concierto que vamos a hacer con banda. Así que hacemos uno en Bilbao y en Mallorca va a ser la única actuación que hagamos. Y que realmente hay mucha gente esperando que diga esto. Así que hoy a las 12 se ponen las entradas a la venta. Va a ser un concierto muy especial. 23 de julio es un sábado, si no recuerdo mal. Así que es el reclamo del verano, ¿no? Estaremos con Sus, con una banda de Inca y con Cabot, que es otra banda de aquí de Mallorca. Así que esperamos veros a todas y a todos ahí. Bueno, pues muchísima suerte para este primer concierto. Estamos aquí en La Gran Consulta. No te puedes ir sin dejarnos nuestra, tu petición a esta casa. ¿Qué más pedirías a RTVE? ¿Qué más podemos hacer por la música? Bueno, pues yo creo que recién anulado uno de los programas que más seguíamos los músicos y la gente que nos gusta el arte musical, que era Laura Musa, pues nos gustaría volver un poco a tener ese formato que tanto nos ayuda y que tanto nos apoya y que tanto nos gusta ver, ¿no? Esos artistas en directo con una presentadora además de aquí, Maika Makowski. Así que yo pediría otro programa de música en directo que traiga artistas internacionales. Estamos preparando. Vale, fantástico. Groenlandia. Vale, fantástico. Pues espero que me invitéis. Gracias.